Los candidatos totalmente cuestionados por haber sido ya parte del gobierno o ejercido ya la conducción de las riendas del país y por otro lado también candidatos pues seriamente cuestionados o vinculados actos de corrupción. Por eso reiteramos el panorama sombrío para los trabajadores, tanto más de que no encontramos nada nuevo para el beneficio del sector laboral. Sin embargo aparece la figura de Julio Guzmán, ¿qué impresión les deja este candidato? Bueno, ese tema lo dejamos a las encuestadoras para que hasta ese punto están manejando. De la noche a la mañana varía totalmente el panorama electoral, pero nosotros desde la óptica, reitero, de los trabajadores, en términos generales no vemos con satisfacción nada alentador el panorama electoral. ¿Pero satisface o no a la clase sindical, a los trabajadores la propuesta de Julio Guzmán? No, yo creo que más que el discurso se tiene que ver en el terreno de los hechos, los antecedentes que tengan los candidatos. Al señor nunca lo hemos visto a nivel nacional pronunciarse sobre los temas que vinculen a los trabajadores, pero muchos pues se llenan la boca en esta etapa electoral y simplemente nosotros estamos observando y analizando el discurso del proceso electoral. ¿Cree usted que sea solo resultado del trabajo de las encuestas, Julio Guzmán? No, yo creo que si bien es cierto, es también producto de la insatisfacción que tiene un gran sector de la población por los candidatos que se han denominado por algún sector dinosaurios, viejos personajes que ya han tenido la oportunidad de conducir las riendas del país y otros que están seriamente cuestionados. Bueno, esa es la percepción que tenemos nosotros. Como federación, ¿qué van a exigir de los candidatos? ¿Qué propuestas son urgentes para la federación? Sobre todo queremos imbuirnos de la plataforma, de los programas de gobierno, por eso es de que asistimos en la medida que podamos a escuchar a los candidatos. Pero tenemos una amarga experiencia los trabajadores, y por qué no decirlo del pueblo, de que es mucho discurso, mucho mensaje, pero una vez sentados en el sillón de Pizarro, hacen todo lo contrario. Esa es la experiencia que hemos tenido con el señor Ollante Humala, que en el Cusco sobre todo alcanzó pues una votación superior al 80%, y esta es la traición que tenemos hoy día. Bueno, ¿por qué?